Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos en un video de servidores para Minecraft Pocket Edition o Bedrock Son videos que no estoy acostumbrado a hacer porque bueno, ustedes saben que mi canal son puros gameplays Y no sé si estos videos de tutoriales, por así decirlo, van a tener su apoyo o les va a gustar la verdad, no sé Pero bueno, voy a subir este tipo de contenido porque en mi canal se pueden encontrar de todo gente Y por si alguien se llega a tocar con este video y tiene dudas para crear un servidor o no sabe cómo hacerlo Pues han llegado al canal indicado, entonces sin nada más que decir voy a poner la intro que se me olvidó ponerla al inicio del video Ok gente, estaríamos ya en lo que es el video, primero que todo decirles que yo no soy ningún crack creando servidores Pero con lo poco que sé puedo ayudarlos a que ustedes creen uno y se diviertan con sus amigos Entonces empezaríamos ya con el top de las páginas En el puesto número 3 estaría Server Pro o Server.pro o como le quieran llamar Bueno, decirles que en las 3 páginas que les traeré el día de hoy Yo he creado servidores, entonces empezaré diciendo las ventajas y luego las desventajas que tienen Entonces bueno, ventajas de crear un servidor en esta página sería la facilidad para crear uno Y que no hay lag gente, yo aquí creo un servidor para mi y otros 6 amigos Y decirles que no se nota nada el lag, ni el delay, ni nada de eso Pero bueno, seguimos con las desventajas Y bueno, una sería que tienen que estarlo renovando cada hora Digamos, si ustedes son el moderador o el creador del servidor No van a poder jugar 2 horas tranquilos Porque se tienen que salir del servidor para meterse a la página Y ampliarlo una hora más Y eso es algo que es muy tedioso, no sé si me entendieron Segunda desventaja Y es que si no lo amplían, el servidor se apagará Y tienen que pedirlo otra vez Y esperar una cola como de 1200 personas Que puede llegar a durar hasta 3 horas gente Y tras de eso, cuando les vuelvan a dar el servidor Se los van a dar con un IP y un puerto diferente Entonces, tienen que estar cambiando esto para poder volver a jugar Y como digo, es bastante tedioso Tener que ampliar cada hora Tener que esperar mucho si se apaga Y lo quieren recuperar Y que con esto cambie de IP y puerto Por estas desventajas, siento que es el puesto número 3 de la lista Seguiríamos con el puesto número 2 Y es FreeMC Server Nivel de inglés, 10 de 10 gente Bueno, esta es una página que al principio Pensé que solo se podían crear servidores para Minecraft Java O Minecraft DPC O como le quieran llamar Pero no, me di cuenta que también se pueden crear servidores para Minecraft Bedrock Entonces está muy bien Pero bueno, empezaríamos con las ventajas Y es que no hay lag Bueno, yo creé un servidor en esta página Nada más para un amigo y yo Entonces éramos nada más dos personas Y la verdad no sentía nada de lag Pero si ustedes crean un servidor para 50 o 20 personas A lo mejor si les da un poquillo de lag O no sé la verdad Pero bueno, segunda ventaja Cracks Y es que les da dos opciones para ampliarlo Les estaré dejando una imagen en pantalla Para que se puedan guiar mejor Y bueno, la primera opción Es que les permite tener el servidor activo Aunque no haya nadie conectado Y lo tienen que ampliar cada dos días Nada más gente Esto es algo muy bueno Y una ventaja muy grande que tiene este servidor Y bueno, la segunda opción para ampliarlo Sería cada cuatro horas Esta también está muy bien No la he probado No sé si tienen que esperar una cola para prenderlo O esperar, no sé Si se les apaga después de esas cuatro horas Pero la verdad siento que yo Siento yo que si quieren tener un servidor Para jugar dos horitas diarias Les recomiendo crearlo en esta segunda opción Porque está muy bien Tipo, se ponen de acuerdo con sus compas Y les dicen Hey, el servidor va a estar activo De dos de la tarde a seis de la tarde Y ahí se ponen de acuerdo Entonces, esta segunda opción Lo bueno que tiene Es que creo que no hay lag Pero porque Le da más spam Creo que así se dice Pero bueno, como ya les dije Yo prefiero utilizar la primera opción Porque si es para poca gente El servidor no creo que tenga problemas De lag Y creo que ya Entonces iríamos con las desventajas De esta segunda página Entonces, bueno Primera desventaja Y siento yo que es la dificultad Que lleva crear un servidor aquí Bueno, realidad no es difícil Es un proceso más tardado Pero como les digo No es difícil Si quieren Les puedo subir un video De cómo crear servidores En estas páginas Y van a ver Que en un video De muchos diez minutos Van a poder crear un servidor En esta página Otra desventaja Crack Sería que para ajustar Las opciones de su servidor Es bastante costoso No sé por qué Meterse a la web FTP del servidor Y ajustar las cosas Está como bullado Pero déjenme a mí Les voy a traer un tutorial De cómo crear servidores En esta página Para que vean Que no es tan complicado Creo que ya en realidad No hay mucho más que decir Entonces pasaríamos Al puesto número uno Ok, gente En el puesto número uno Estaría Aternos Ventajas de Aternos Bueno, facilidad ante todo, gente En tres minutos Pueden crear un servidor aquí Es bastante sencillo Pueden ajustar el servidor A su gusto Y de todo Por esta simple ventaja Es que merece estar En el puesto uno Porque es una ventaja Porque es una página Que les recomiendo Bastante, gente Otra ventaja Y compañeros y compañeras Es que no tienen que ampliar El servidor Con que una persona Esté metida Ya el servidor Puede durar Toda la vida Como ya les dije Mientras haya alguien Dentro del servidor Bueno, pasaríamos A las desventajas Y con esto Creo que vamos A la primera desventaja Y es que bueno Ustedes lo activan Y les da Tres minutos Para que alguien Se meta al servidor Si en esos tres minutos No se mete nadie Pues se vuelve a apagar Y tienen que volverlo a prender Pero bueno Ese no es el problema El problemilla Es que para volverlo a activar Tienen que esperar Un tiempo de espera A veces de 90 80 minutos Y esto es muy tedioso Pero lo bueno Cracks Y aquí les traigo Una solución Muy buena Y es que se descarguen Una aplicación Que se llame Usa VPN La verdad Cualquier app Sirve Y es nada más Para que se cambien De VPN Y luego le dan Activar el servidor Y en vez de esperar 90 minutos Tienen que esperar Como 4 nada más Y a veces se los da Al instante O sea es demasiado Épico Y bueno gente Entonces llegaríamos Al final del video Ojalá les haya gustado Mucho No voy a pedir Metas de like Si yo veo que les gustó Y que quieren que suba Tutoriales De como crear servidores En estas tres páginas Lo haré Ojalá se suscriban Y activen la campanita Si no lo han hecho Pedirles disculpas Si me expliqué mal En algunas partes Es que es mi primer video De este tipo Siento que en algunas partes Me trabé Y no me expliqué bien Pero tranquilos Que con los tutoriales Que les voy a traer Si este video Es muy apoyado Van a entender Toda la perfección Ahí voy a explicar Todo mejor Y este video Nada más era como para Si tienen dudas De que páginas usar Bueno aquí ya les hice Un top de tres Nada más Y la verdad Ahí usan cualquiera Ahí después En los tutoriales Que les voy a traer Como ya les dije Se van guiando mejor Y toda la cosa Entonces si quieren Segunda parte De este video Con más páginas Que encuentre O cosas así Bueno ya saben que hacer Y también si tienen dudas O quieren recomendar Más páginas Tienen la parte De los comentarios Ahí estaré respondiendo A todas sus preguntas Todas sus dudas Y dando corazones Así que sin nada más que decir Nos vemos